Buenos días, Martín. Mi honor. El día me dijo cómo llegar. También me habló de lo que pasó con Clemente. No, no, por favor, no hable. No le he echado tanto de menos. Yo también. Ahora nadie nos va a separar, Martín. Me he soñado tanto con este momento. Después de tanto tiempo, por fin estamos solos, Leonor. No, 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 no. No, no, no. Me encantó sus besos. No, Martín. ¿Qué pasa? Cuando me entregue a usted, quiero que sea para siempre. Pero Clemente... No importa, Clemente ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó con él. Además, no es el único obstáculo que tenemos. ¿Se olvidó de mi familia? No, por supuesto que no. Yo lo entiendo. Lo entiendo muy bien. ¿De verdad? Por supuesto. Yo también quiero hacer las cosas bien. Me alegra mucho oírlo decir eso. Mi amor es tan grande que estoy dispuesta a esperarlo toda una vida si es necesario para estar con usted. Yo también, amor mío. Yo también. ¿Cómo se te ocurre salir? ¿Dónde andabas? Salí a tomar aire, papá. Sube. Será mejor que me acompañes. Arriba. ¿Qué pasa? Violente. ¿Dónde te habías metido, Leonor? Lo acaban de traer. ¿Cómo está, doctor? Eso lo sabremos cuando despierte. Por ahora, sus signos vitales están en orden. ¿Va a quedar con alguna secuela? Se lo reitero, señora Ingracia. Solo lo sabremos cuando el joven vuelva en sí. ¿Dónde lo encontró, Ricardo? Estaba tirado ahí al lado del río, como nuestro pajo estaba tirado al lado del río. ¡Qué horrible! ¿Cómo llegó ahí? Pudo haber sido un accidente, Ricardo. No, ¿sabes qué? Yo no creo que haya sido una casualidad. Miren cómo tienen las muñecas marcadas. Lo amarraron y seguramente atentaron en contra de él y querían quitarle la vida. Nomás se la querían quitar. Ricardo tiene que apresar a Martín Rivas. ¿De qué estás hablando, mamá? Tú no te metas, Leonor. Por favor, Ingracia. Pero tiene que haber sido él. Tú mismo lo escuchaste ayer, Ramazo. Él te ofreció ayuda para deshacerte de Clemente. Es el único sospechoso. Anda, no fue el día. ¿Qué? Permiso. ¿Cómo se siente suave, Lucía? Tranquilo, Clemente. Jim, tranquilo. Díganos, ¿quién le hizo esto? Fue el alemán. A ver, señor. ¿Qué tanto golpeteo mandando para allá y para acá? Usted no puede llegar y meterme a los palitroques aquí por toda la casa, pues. Si usted me dijera dónde está su yerno, esto se acabaría bien rápido, se acabaría, pues, oiga. Es que nosotros no sabemos nada, pues. ¿Y está segura de eso, señorita? Sí. ¿Completamente segura? Bueno, yo creo que no. Usted sabe más de lo que dice. Eso es lo que yo creo. Ah, sí. ¿Por qué piensa eso usted? Porque el Han está escondido donde la social igualdad. Pero, Ricardo, pero, por favor. Si el Han no ha hecho nada. Don Clemente dice que él lo intentó matar. Eso es lo que dice don Clemente, pues. A mí, mírenla. Eso es lo que dice don Clemente, ¿ah? ¿Y por qué querría él matarlo, oiga? Bueno, será por la Lidia, pues. Cállate, Amador. ¿Y qué tiene que ver la empleada de los encinos en todo esto, oiga? Castaño, el Fucho de Valencia abusó de la Lidia. Yo no tenía nada de esa información, pues, Amador. Lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a tener. Oiga, una pregunta. ¿Están ofreciendo alguna recompensa por el alemán? ¿Amador? ¿Qué? Don Clemente todavía no me ha hablado nada de ese asunto, oiga. Me avisa usted si hay alguna oferta. ¿Amador? ¡Leone! Lo juimos, con permiso. Váyase nomás con los palichos, señor. No puedes volver, toda la policía te está buscando. Lo sabía, lo sabía. Ese imbécil no se demoró mucho en denunciarte, Hans. Bueno, pero fue un accidente, Rafael. Yo no quería abocarlo. ¿Y tú crees que ese desgraciado va a declarar eso? Que fue un accidente. ¿Y qué puedo hacer ahora, Martín? Bueno, de momento quedarte junto a nosotros, es lo más seguro. Sí, Rafael tiene toda la razón. Ahora son dos los buscados por la policía. Y tuvo por intento de homicidio. Ay, pero ¿qué estaba pensando? No debiste hacerlo, Hans. Me equivoqué. No debí contarte lo que me hizo ese desgraciado. No, Lidia. Usted hizo bien. El que se equivocó fui yo. Debí haber escuchado a Martín. De haber pensado antes de actuar. Lamentarse ahora no sirve de nada. Lo importante es lo que está diciendo Hans. Ahora hay que pensar antes de actuar. Pensar antes de tomar las decisiones. Por favor. Sí, para comenzar, Lidia quería solicitarle que por favor no visitara tanto la cabaña. Sobre todo de día. No es seguro para usted. Sí, Rafael. Como usted diga. Pobre de ti, Amador. Pobre de ti que delates a Hans. Tú no puedes decirle a Ricardo dónde se esconde. ¿Me escuchaste? Es que no se naño. No se naño. ¿Cómo puedes ser tan canalla, Amador, si se trata de mi marido? Sí, pues... A ver, ya, 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 Hans, tu marido. Sí, sí, muy marido será tuyo, pero andás haciendo justicia por ahora. ¿Y eso, querido? Oye, ¿y vos? A ver, le voy a decir una cosa a las dos. Si la recompensa es buena, yo prefiero platita en el bolsillo que andar defendiendo a ese alemán descriteriado que tengo cuyo. Tú no vais a delatar a nadie, Amador. ¿Estaba escuchando usted, mami, también? Claro que estaba escuchando, pues, tontón. Así que... ¿Ustedes saben dónde está escondido la alemana? Sí, mamita. Mira, hubo un problema tras otro nomás aquí, pues. Pero, mamita, el Hans lo hizo de puro arrebatado nomás que, por favor, no se enoje con él. Además que... Qué bueno que fue un accidente, ¿no? Es que él dice que... Que él no quiso ahogarlo, pues. Y si así hubiera sido, ¿cuál es el problema? ¿Podimos culparlo por haberlo matado? ¿Cuándo Clemente Valencia ha hecho más daño que nadie, poñón? Sí, sí, sí. A ver, mamita mío, ¿usted está de parte del alemán? Por supuesto que estoy de parte del alemán, pues, tontorrón. Así que, pobre de ti que te vea delatándolo o echándolo al agua, ¿me entendí? Y a ustedes dos les voy a pedir un favor, ¿eh? ¿Sí? Vamos a ver si se han atrever a negármelo. Clemente, ¿qué está haciendo? Vistiéndome. No pienso pasar más tiempo acá encerrado. El doctor dijo que... Me da lo mismo lo que haya dicho el doctor, Leonor. Debiera tomar reposo. ¿Sí? Y usted debería estar encadenada, como le ordené. ¿Piensas seguir con eso? Usted se debe haber puesto muy feliz cuando se enteró de lo que me había pasado, ¿no? No. Claro que no. No, soy estúpido, Leonor. Lo primero que hizo fue desencadenarse. Pero déjeme informarle, Leonor, que la fiesta se terminó. Siéntese, por favor. No. Por favor, Clemente. No le estoy preguntando, Leonor. ¡Siéntese! No. Siéntese y déme su pie. ¿Hasta cuándo piensa seguir con esto? ¿Cuándo? Hasta cuando usted me haga sentir orgulloso de ser su marido, Leonor. Al parecer, tenemos más fuerza de lo que pensábamos, ciudadanos. Tanto Valdivia como La Serena también se oponen a la candidatura de Montt. Eso está muy bien, Rafael. Pero sin el apoyo del ejército no somos nadie. Esperamos tener pronto novedades acerca de eso. Lo importante es... Buenas noches. Pero Doña Bernarda. Buenas noches. ¿Qué hace aquí? ¿Qué trajo a su madre aquí del mitad? Bueno, yo... Mi cabra trae unos canatos con comida. Sí. A ver, discúlpeme, pero no me queda claro por qué está aquí usted. Por la de Laida. Yo no voy a abandonar a mi hija y a su marido después de lo que han pasado. Muchas gracias, Doña Bernarda. Las cabras aquí me contaron bien y me explicaron todo lo que había ocurrido. Y... Usted, Alemán, hizo lo mismo que... Que hice yo nomás por tratar de liquiar de una vez por toda el futuro de Valencia. Señora Bernarda. Ahora más que nunca tenemos que tener mucho cuidado. No podemos permitir que nos descubran. No se preocupe si yo no los voy a delatar. Y estoy muy agradecida de lo que han hecho con el marido de la de Laida, pues el alemán. Tiene nada que agradecer. Era nuestro deber. No vaya a creer usted, pues, Don Martín, que... Que yo con esta acción voy a perdonarle que usted se haya raptado a la de Elmira. Porque eso no lo voy a hacer, eh. No, y la entiendo muy bien. Pero en su hijo, amador, ¿se puede confiar? Por supuesto que sí, ya lo tengo palabreado ya, pues no va a hablar nada. ¿Cansa? Yo te traje un pernil entero pa' ti solito. Muy amable, Adelaida. Ya, pues, cara de ave. No abrazar a su esposa. Eso, pues. Bueno, sí lo hace que la comida viene galentita, ¿no? Sí, yo ayudo, pues, aquí viene. Me extrañaste mucho, pequeña. Ni se te ocurra gritar, Lidia. Y si eres inteligente, vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde carajo está el desgraciado ese? No sé. No sé dónde está. No me mientas, Lidia. Si ese imbécil intentó matarme fue porque tú le fuiste con el chisme. Y ahora me las va a pagar y me las va a pagar muy caro. ¡Déjela! ¿Cómo se le ocurre tratarlo así? ¿Está bien, Lidia? Sí. ¿No se mete en esto, por favor, suegra? Por supuesto que me lo meto. Lidia es mi empleada. Debo velar por su seguridad. Ella sabe perfectamente dónde se esconde el alemán ese, Hans Schultz. Le juro que no sé dónde está. En todo caso, Clemente, buscar a la alemán y encontrarlo es asunto de la policía, no suyo. Lo suyo, yo sé de Dios, llévala. Es como te dieron, damas. ¿Qué es eso? ¿Ustedes? ¿Has hecho algo? No. Martín me dijo dónde encontrarlo. Le traigo un mensaje de Matilde. ¿Y está bien? Sí. Bueno, léalo usted mismo. Ella me habla mucho de usted. La verdad es que casi de lo único que me habla es de usted. Sí, es que nos queremos mucho. Lo sé. Bueno, lo dejo para que lea la carta tranquilo. Además que no quiero que los padres de Matilde me echen de menos. Oiga, Mercedes. ¿Por qué vino usted a dejarme esta carta y no Martín? Es peligroso que la vean por estos lugares. Martín me dijo lo mismo. Pero si vine yo es porque Matilde quiso que fuera así. Ella tiene mucha confianza en usted. Así parece. Bueno. Es mejor que me vaya. Oiga, Mercedes. Dígale, por favor, a Matilde que voy a ir a visitarla esta noche como ella me lo pide en la carta. Yo se lo diré. Muchas gracias. Llama ahora, apúrate que necesitamos más leña para el fuego. Y se te estimó ese como el del otro día, ¿o no? Buenos días, familia Molina. No, 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 no te atrevas, Amador. Adelaida. ¿Cómo está el desgraciado de su marido? No sé, Nayo. ¿Qué ha visto el Hans? No me mientas, china mugriante. ¿Qué crees que yo soy imbécil? A ver. ¿Hasta cuándo amenaza mi pollo, señor? Mamita, vida. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa arma, eh? Baje esa arma, señora. Bájela. Vamos a ver. Si tiene ganas de seguir molestando, señor. Amador, ¿qué hiciste, esturdillo? Mamita, aquí no la quiero ir a la cárcel. ¡Fuera de aquí! No moleste más a mi familia, señor. Aquí no se mete usted con mi gente. ¡Fuera! Ya lo veremos, señora. ¡Fuera de mi casa! Mamita, si el amor no la para, usted lo mata de verdad, pues. Sí. Este fuche desgraciado ya me colmó la paciencia. No le voy a dejar pasar ni una más, ni una más. Estamos presentando Martín Rivas. Ay, mamá. Mamá, qué alegría más grande tenerla aquí. Ay, mi hijita, me va a sacar el sol cubrero. Qué alegría más grande, por Dios. Ya, 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 no tanto abrazo. Ay, gracias. Y me fui por muy poco tiempo, mujer, por Dios. Cuidado con mis cosas. Ay, mamá, que usted no sabe las tragedias que han ocurrido en su ausencia en esta casa. Por favor, no me cuenten nada. No quiero saber nada. No quiero pasar más malos ratos. Recógeme mi bolsito que se me cayó. Mamá, ¿qué pasó en la casa de don Pedro? Mira, me aburrí mucho, mi hijita. Qué horror. Señor, San Cubo, ahí más San Cubo, mañana, tarde y noche. Y además, Pedro, ¿qué te crees corriendo de Chávez a China, mañana, tarde y noche también? No. Desesperante. Pero si yo se lo advertí, ¿cuántas veces se lo advertí, mamá? Bueno. Ese hombre no era para usted. Mi hijita, las cosas tiene que verlas uno por sí misma, porque es la única manera de convencerse. Mamá, ¿usted lo dejó para siempre? ¿Qué? No quiero volver a ver en mi vida, ni en pintura. Yo nunca pensé, oye, pero nunca me imaginé que podía ser un hombre de tan poca clase, tan ordinar, tan vulgar, tan estúpido. Bueno, mamá, pero me alegro que usted esté aquí de vuelta. Su pieza está igual, intacta, igual como la dejó. Sí, mira, lo único que lamento es tener que volver a mirarle la cara a tu marido tan cargante, ese hombre, por Dios. No, mamá, no se preocupe. Yo ya hablé con él. ¿Y? No le va a contar a nadie su secreto. No se preocupe. Así lo espero. Cuidado con mi cosa. Estos guasos brutos son capaces de romperme todo. A ver, suban a mi madre al dormitorio, por favor. Con cuidado, por favor. Lidia, ¿pero qué haces aquí hasta ahora? Pensé que podía ir a tener un poco de hambre y te traje algo de fruta porque a ti te gustan. ¿O no? No, pues. Quizás de tantas que he vendido ya no las querés ni ver porque te tienen todo aburrido, ¿cierto? Lo que más me gusta es que me haya venido a ver, Lidia. No me abrigas, hija. El troico. ¿Qué pretenden ustedes dos, ah? ¿Hacer de esta cabaña su nido, amor? Ya, Délida, por favor. No es lo que estás pensando. Lidia tan solo me trajo algo de comida. Yo soy la que te tiene que traer comida. Yo soy tu mujer. Te traje gallina sa con papas cocidas. A ver, ¿qué te trajo la china esta? Fruta. ¡Qué rico! ¡La podemos comer de postre! Ya, te mandaste a cambiar. ¡Vale! Ya, por favor, tranquilice, Satellida. Si no estábamos haciendo nada malo. ¿Todavía? Porque si yo llego un rato después, quizás en qué lo encuentro. A ver, tienes que creerle a su marido, pues, señora. A ti nadie te ha dado la palabra, China. Oye, Hans. Mi familia entera se está jugando el pellejo por tu causa y tú te estás encontrando con la empleada. Yo no tengo por qué estar escuchando todo esto, ¿verdad? Permiso. Toda la razón. Toda la razón. No quiero que te volváis a acercar a mi hombre. ¡Ándate ahora, China! ¡Y llévate tu fruta, tu porquería! ¿Cómo se le ocurre tratarla de esa manera? ¿Y qué? ¿Querés que la trate con besitos, acaso? Así hay que tratar a estas chinas para que entiendan. Pasé. Matilde lo está esperando en su pieza. Pero cuidado, porque don Fidel acaba de acostarse. Solo necesito cinco minutos, Mercedes. Está bien, vaya. Yo me voy a quedar vigilando para que nadie lo descubra. Está bien. Rafael. Matilde, mi amor. Mi amor, siento mucho haberte tratado mal la otra noche. Estoy volviendo a caminar. Así lo sé, mi amor. Lo sé. Yo voy a estar afuera cuidando. Cualquier cosa les aviso. Gracias. Está bien. Mi amor, me enteré. Me puse tan feliz. Sí. Por ti. ¿Cómo te has sentido? Bien. Sí. Mucho mejor. Mercedes. ¿Qué estás haciendo? Vine a darle las buenas noches a Matilde, pero ya está durmiendo. Dudo que con ese tremendo portazo siga durmiendo. Es que ella tiene el sueño muy profundo. Lo mejor es que dejemos que siga durmiendo. ¿Qué pasa, Mercedes? Quiero ver a mi hija. No, porque la puede despertar. Bueno, ya no es una niña. Si se despierta, se vuelve a dormir. ¿No te parece? Necesita dormir. No es para que te pongas así, Mercedes. Es que Matilde está muy ajustada. Ella tiene que descansar. Tienes razón. Mañana hablo con ella. Sí, es lo mejor que podemos hacer. Sí. Vamos. Vamos. Rafael. ¿Qué pasa aquí? ¿Y usted no debería estar durmiendo? Lo estaba esperando, Clemente. Necesito hablar con usted. Dígame. Va a tener que sacarme el grillete. Sí. ¿Y por qué no me diga que cree que se lo merece? ¿Acaso quiere tener encadenada a la madre de su hijo? ¿Por qué me dice eso? Porque parece que sus deseos de formar familia, Clemente, se hicieron realidad. Estoy esperando un hijo suyo. ¿Te das cuenta qué pasaría si tu papá encuentra a Rafael acá? Mamá, por favor, no le diga nada, se lo ruego. Ver a Rafael me hace bien. Ustedes están jugando con fuego, Matilde. Yo sé que soy un prófugo de la justicia, doña Francisca. Pero déjeme decirle que amo a su hija con el alma. No puedo pasar un día sin verla. Mercedes, tú los estás ayudando, ¿cierto? Sí. Es que ellos, ellos se aman tanto. Sí, es verdad. El amor de ellos es único. Tenemos que actuar con discreción. Gracias, mamá. Mientras no estés completamente recuperada, no puedes estar con Rafael, hija. Tampoco pueden ser felices en esta ciudad. Lo tienes claro, ¿cierto? Sí. Cuenten conmigo. No voy a permitir que nada malo le ocurra a su hija, señora. Eso espero. Felicitaciones, Leonor. Estás embarazada. Y felicitaciones al papá por él o la niña Varencia que viene en camino. Bueno, entonces usted está confirmando el embarazo, doctor. Pero absolutamente, señor Valencia. ¿Pasamos al escritorio, doctor? Claro. Bueno. Pero, damaso, ¿no vas a felicitar a tu hija? Sí, por supuesto. Felicitaciones. Agustín, vamos. Acompáñame. Sí. Leonor. Comienza una nueva etapa. Una nueva vida siempre es señal de buen augurio. Todo lo malo va a quedar atrás. Eso no depende de mí solamente, mamá. ¿Me va a liberar? Por supuesto que le voy a sacar las cadenas, Leonor. Pero no crea que voy a dejar de observarla. Ahora más que nunca necesito que usted se cuide. Y que, por supuesto, no se meta en problemas. Descuide, Clemente. Yo voy a dedicar cada segundo de mi vida para vigilar a Leonor. Leonor. Estás embarazada. ¿No está embarazada? Sí, te lo estoy diciendo. Es porque Leonor no quiere mentirte. Pero usted dijo que... El doctor lo dijo para hacernos un favor. Eso es todo. Era la única manera de conseguir que Clemente la liberara de sus cadenas. Gracias. No, no, no. Don Damas, usted no tiene por qué agradecer. Además, yo la visitaré periódicamente como si estuviera embarazada. Gracias de nuevo. ¿La acompaña en la puerta? No, no, no. No se preocupe. Ya conozco la salida. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Papá, yo... Estoy muy contento de que Leonor esté libre, pero... ¿Qué va a pasar cuando Clemente se entere? No se puede enterar. Esto tiene que quedar entre tú, Leonor, el médico y yo. ¿Está claro? Permiso. ¿Pero qué hacen aquí cuchichando? Vamos al salón. El embarazo de mi hija es una noticia que hay que celebrar esto y estamos felices. Gracias, usted. Bueno, porque finalmente voy a ser abuela. Ah, mira tú y yo, visa abuela. Cómo pasa el tiempo, Dios mío. ¿Leonor, quieres compartir algunas palabras con nosotros? No se preocupe, Leonor. La verdad es que yo tampoco tengo palabras para manifestar esta gran felicidad. Imagínense, dentro de muy pocos meses más, un pequeño Valencia estará dando vuelta entre nosotros. ¿Es por Lidia? ¿Es por ella que no te quiere ir? Sí, Adelaida. Es por ella. Yo soy enamorado de Lidia. Sí, abuelita. Me seguí odiando con él. Ay, Dios mío. Dios mío. Entonces, ¿usted sabe dónde está escondido ese tipejo? El alemán intentó de matar al joven Climente. Y si usted sabe, debe denunciarlo. Si no lo va a hacer, yo lo haré. Si usted me lo permite, yo podría hacer que Rafael se aleje de Matilde para siempre. Eso suena muy interesante. La escucho. Lo primero que tiene que hacer es devolverme esa carta que me quitó. Yo no tengo nada que hablar contigo. Es una noticia que a mí me tiene muy feliz y que me imagino a ti te va a interesar. ¿Por qué una noticia tuya me va a interesar a mí, Clemente? Voy a ser padre. Leonor está nuevamente esperando un hijo mío.